Bienvenidos a este nuevo video, Windows XP, nuestro viejo amigo, amado por muchos, odiado por otros, quien de nosotros no lo ha utilizado, y mas aun, quien no ha conocido a alguien que se resista a dejar de utilizarlo, pero en pleno 2018, vale la pena seguir utilizándolo, en el video de hoy vamos a intentar responder a esta y a otras preguntas, como por ejemplo ¿Por qué todavía hay gente que lo usa? y si tienes un computador muy viejo, que sistema instalarle entonces, sin mas preámbulos te presento, vale la pena Windows XP en pleno 2018, recuerda al final si este video te gustó y te fue de utilidad regalarme un pulgar arriba, suscribirte y activar las notificaciones en la campanita, puedes ayudarme a hacer mas videos como este en mi pagina de Patreon, a cambio podrás participar en sorteos exclusivos, empecemos. Primero que nada rápidamente les contaré dos cosas que me pasaron hace muy poco que me inspiraron a hacer este video, primero un amigo mío me pidió que le reparara su laptop, pero me pidió exclusivamente que le instalara Windows XP, no voy a hacerles perder el tiempo contándoles lo que yo le contesté, al final lo máximo que pude convencerle fue de instalar dos sistemas operativos, uno de ellos tenia que ser XP, lo segundo fue que soy muy amigo de la gerente de un banco, fui a su oficina a hablar con ella y no pude evitar notar algo que me horrorizo, la computadora de dicha gerente de banco estaba corriendo Windows XP, si eres lo suficientemente versado en informática sabes que esto representa un fallo de seguridad tremendo, estos dos hechos ocurrieron en la misma semana. Ahora bien, ¿Por qué no usar Windows XP? Primero que nada es un sistema que tiene ya mas de 10 años, por lo que tiene muchas vulnerabilidades conocidas, que pueden ser explotadas por atacantes y malware, voy a explicarme mejor con un ejemplo, tener una computadora con Windows XP conectada a internet, es como entrar a la selva amazónica con una herida abierta, muy seguramente se va a infectar, ejemplo de esto fue el ataque del WannaCry el cual afecto principalmente computadoras con este sistema, obligando a la Microsoft a liberar un parche especial, especial porque ya Windows XP no tiene soporte, por lo que no recibe mas actualizaciones, la segunda razón tiene que ver con los programas, muchos programas actuales ya no funcionan en este sistema, especialmente los navegadores, ni Chrome ni Firefox ni siquiera Internet Explorer funcionan ya en este sistema, mucha gente que conozco, empecinados en usar este sistema, instalan versiones viejas de los mismos, como por ejemplo Chrome 49, dejando por un lado el hecho obvio de que las últimas características no van a estar disponibles, por lo que muchas webs no van a funcionar correctamente, es mas importante aun la seguridad, hay que recordar que el navegador es nuestra puerta de entrada al internet, es nuestra herida abierta, las actualizaciones navegadores no solo les otorgan nuevas funciones, si no estas corrigen problemas de seguridad, lo cual es muy importante, vuelvo y repito, es nuestra puerta de entrada al internet, debo resaltar que los navegadores no son los únicos programas que ya no funcionan en Windows XP, pero pienso yo que son el ejemplo mas importante, pero ¿Por qué hay gente que todavía quiere usar Windows XP? Para responder esta pregunta recogí algunas opiniones, pero antes de continuar aclaro, no hay razón lógica alguna para seguir utilizándolo, voy a poner de ejemplo esta respuesta en el foro de Quora.com, me gusta porque es detallada, y es un ejemplo de lo que todos los amantes de este sistema siguen repitiendo, me voy a tomar la libertad de refutar cada uno de sus argumentos y luego resumiremos para responder la pregunta, es un sistema estable, la mayoría de bugs han sido eliminados después de 14 años de actualizaciones, en serio, que hay acerca del WannaCry, que hay acerca de Meltdown y Spectre, puede correr en cualquier sitio, pero claro es un sistema muy viejo, para los estándares actuales es obviamente muy liviano, soporta mas programas que Linux, es difícil afirmar algo en este punto, pero solo diré que los programas de la era de XP son muy viejos, muy probablemente van a funcionar con el emulador Wine, y si están hechos con .NET Framework podrían funcionar gracias a Mono, funciona de forma brillante y todavía tiene todo lo que necesito, esto es bastante subjetivo ya que depende de tus necesidades, en mi caso no me sirve, dejando un lado los navegadores, programas como Skype ya no sirven en XP, y para mi trabajo Skype es vital, en resumen, la gente suele guiarse por el refrán, si no está roto no lo arregles, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo mismo, ya que siempre se puede mejorar, muchas empresas también se apoyan en el argumento de ahorrarse el dinero en comprar nuevos hardware, pero las razones más importantes son, la resistencia al cambio, se resisten a aprender un nuevo sistema, y no le ponen suficiente seriedad a la seguridad, pero ¿Qué sistema usar si tenemos computadoras muy viejas? Muy simple, estaremos mucho mejor usando distribuciones Linux ligeras que usando XP, podremos usar las últimas versiones de cualquier navegador y no tendremos tantísimos fallos de seguridad, he recopilado una pequeña lista de distribuciones a tomar en cuenta, compárteme en los comentarios si conoces alguna otra, estas las elegí porque funcionan bien con 512 megas de ram, y caben en alrededor de 5 gigas de disco duro. Lubuntu, cuyo lema es, ligero, rápido, mas fácil, forma parte de la familia de Ubuntu. Subuntu, también forma parte de la familia Ubuntu, este ocupa un poco mas de recursos, se instala en 7.5 gigas. Poppy, la reina de las distribuciones livianas, es capaz de funcionar con 256 megas de ram y un procesador de 400 megahertz, por lo que incluso puede correr en equipos todavía mas viejos. Y por último Linux Mint, muéstrale este video a todo el que todavía use Windows XP, me gustaría saber tu opinión en los comentarios ¿Todavía usas Windows XP? ¿Conoces a alguien empecinado en seguir usándolo? ¿Qué piensas de este sistema en pleno 2018? Este ha sido mi humilde video, pero antes de que te vayas quería pedirte un favor, regálame un like en mi página de Facebook, ya que si supero los 5000 seguidores podré conseguir mas patrocinadores que me ayuden a hacer mas videos como este, el enlace en la descripción. Si este video te gustó y te fue de utilidad regálame un pulgar arriba, no solo es gratis si no que es la mejor forma de devolverme el favor, suscríbete y activa las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ni un solo video nuevo, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!